Música Cuántas noches pasé llorando por tu amor Cuánto tiempo esperé llorando por ti Sigue soplando aquí ese viento cruel Que dejó helado mi corazón para siempre Música Todos me ven vivir sin pestañear Pero arrastro todo lo que a seguir lo he dejado atrás Si una noche en paz pudiera dormir Cuántos días de pasar para no sufrir Puede llorar alguien por mí Que no lo sienta me da igual Esto sí es un luz Y quiero sentir Un dolor que me haga olvidar este sufrir Esta es la vida que Me toca vivir En el arroyo intentaré Sobrevivir Por lo menos yo Aún sigo vivir Música Al cruzar ese umbral Ya no hay vuelta atrás Un camino lleno de oscuridad Te esperará No intentes descubrir Que está bien o mal Solo depende de qué cara de la moneda Tengo tanto más gente que vivir Y a ganar mi libertad Esto sí es un luz Y quiero sentir Un gran placer para obligar Pero hasta aquí No te deslumbrará Con su brillar No se hizo el oro para mí Sí es un luz Y quiero sentir Un dolor para olvidar Esta es la vida que me toca vivir En el arroyo intentaré sobrevivir Por lo menos yo aún sigo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!